Hola, mi amigo. Tampoco hay un nuevo video de cómo utilizar el SELBAUR. Bueno, comencemos rápido. Vamos a hacer el video. Bueno, primero lo que debemos hacer es buscar el SELBAUR. Aquí está. Y luego buscamos RESTON. Esto. O, y lo pueden buscar en cualquier bloque que ustedes quieran, pero pueden utilizar madera. Bueno, aquí está. Lo ponemos así de frente, los sembradores. Y cómo se utiliza. Bueno, para utilizarlo debemos poner el RESTON. Y si ponemos un bloque atrás, como ven, se activa. O si no, si ponemos una placa de presión, se activa. Pasa de quién viene. O si no, lo ponemos así. Un césped. Un césped. Lo ponemos así, lo ponemos más profundo. Veamos. Y lo ponemos. Bueno, lo ponemos. Lo ponemos. y no vamos a tapar un poco más como hasta aquí creo como ponemos el resto y aquí ponemos como talones de madera vamos a hacerlo más profundo como hasta la piedra base entonces ponemos ahora si ponemos el resto el resto lo ponemos y la madera y vamos a sacar esto de acá vamos a hacer como ejemplo que esto es una casa no, así no me sirve bueno, ya ustedes saben como se utiliza ya ustedes saben como se utiliza esto el observador con un blog atrás así se utiliza chao espero que les haya gustado gracias 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 gracias